Procurando un mundo siempre mejor, nos debemos vivir En las buenas y en las malas estar, vamos de las manos y cantar Persiguiendo un día siempre feliz, siempre juntos de principio a fin En la noche oscura buscar la luz, que brille en el cercano porvenir Siempre tarde o temprano hallarás solución a tus problemas Siempre, siempre que tú camines con una razón Entre las manos, siempre, siempre que estés unido Encontrarás el foco encendido Que te lleve a donde quieras tú llegar Procurando un mundo siempre mejor Gracias por ver el video